Don Iván Puduque, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias al panel. Estaba escuchando... Vamos a hablar de unas cosas un poquito más mundanas nosotros ahora. La epidemia de homicidios que tenemos en Chile hoy día. Tremendo, ¿ah? Sí. Quise sacar la cuenta el otro día mirando los noticieros, que yo soy de los que las graban y los revisan, la cantidad de minutos dedicados a homicidios. Sí. Qué espantoso. Bueno, es que estamos con una epidemia directamente, con las tasas más altas de la historia. Y este fin de semana largo, en particular, hubo 12 homicidios. 12. De los cuales, al menos 3 fueron ejecuciones. O sea, la pintana y los pejos, tipo amarrado, con bala en la cabeza y otro ejecutado en el barrio Yungay. Entonces, si querés, partamos el tiempo. Porque este tema... Por favor. Mira, ¿qué es lo que muestra este gráfico? Primero, los homicidios se miden en el mundo en función de la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes. 100.000 habitantes. Ese es como el índice, ¿ya? Entonces, nosotros, en el 2016 teníamos 4,2 homicidios cada 100.000 habitantes. En el 2020 nos saltamos a 5,7 y en el 2022 estamos en 6,7. Entre el 22 y el 2016, el índice ha aumentado un 60%. Y es un 60%. 60% usted me está diciendo en 6 años. Sí, exactamente. Y acá está la cifra de los homicidios netos. Teníamos 1.600, 700 homicidios en el 2016, 2.000 en el 2018, 2.800 en el 2020, y hoy estamos en 3.800. Entonces, ¿qué hizo hoy acá? Hice una curva logarítmica, que es una proyección simple, que extrapora toda la tasa. Y dije, bueno, si seguimos así, ¿a cuántos homicidios vamos a llegar? Y vamos a llegar al 2028 a 10,7. Vamos a cruzar la barrera de los 10 homicidios cada 100.000 habitantes, que es una barrera bien importante. ¿Por qué? Porque los países clasifican mundialmente, entre los que tienen más de 10 y menos de 10. Y eso implica en los índices de esto de que ponen a los países como un peligroso, menos peligroso, riesgo país. Todo. La visa waiver, las cuotas, los bonos, todo influye. ¿Ya? Y si seguimos así, al 2034, que son series de 6 años, te fijas, llegamos a 17 homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Lo cual es brutal. Perdón, Ián. Pero la proyección al 2034 es exactamente igual al número, exactamente igual, 17,2, que tiene hoy día la zona más peligrosa del mundo, que es América Latina. América Latina tiene 17,2. Un poquito más. Vamos a eso, vamos a eso. Vamos a la segunda a la media. Porque acá estás justamente comparando. Yo puse los tres chiles que hemos tenido. Chile 2018, la fase neoliberal. Entonces teníamos 4,7 homicidios cada 100.000 habitantes. Estábamos muy bien. Estábamos abajo Estados Unidos, abajo Argentina. Después puse la fase digna, post-estallido, que saltamos a 6,7. Una cosa fantástica, ¿no? ¿Por qué se llama? Porque queríamos ser... ¿Perdón? ¿Seguimos estando arriba del Salvador, a pesar de Buquería? El Salvador bajó de 50 a 7. Sí, seguimos estando arriba del Salvador. Mira. Aguantamos 60% en la fase digna, porque hay gente que todavía piensa que era digno y hermoso esto. Pero, espérate. Si nosotros extrapolamos, va a llegar a la fase bolivariana, que le llamo yo. Al 2034. Que vamos a estar al nivel de Guatemala, de Panamá, más arriba de Panamá, por supuesto que muy lejos de Uruguay, de El Salvador, de Argentina. Cerca de Brasil, donde tú sabes que en Brasil los autos los venden blindados, hay guardaespaldas para evitar secuestros. Bueno, en México, ¿para qué decir? En México. Díganme. Un país tan reputadamente tranquilo como Uruguay. Sí, es una curiosidad. Con 11,2. Es que tiene una población muy chiquitita. Sí. Muy chiquitita. Hay además un problema en Uruguay bastante grave con los infractores menores de ley. Ese es el gran problema que los uruguayos tienen. Con los menores infractores de ley. Con los menores infractores de ley. Lo que es muy complicado es que suponemos a Argentina, porque Argentina tiene una policía corrupta, desarmada, tiene una policía provincial, otra federal. Es un desastre. Estamos más arriba. Bueno, pero aunque ustedes no lo crean, el promedio de Chile, hoy día 6,7, pero ya tenemos sectores que están en la fase bolivariana. Sí. Vamos a la siguiente fase. A la siguiente lámina. Ya. Esto muestra la cantidad de homicidios totales del año 2022. ¿Cuál es el sector que tiene más homicidios de Chile por lejos? La Fiscalía Centro-Norte. 254 homicidios. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Tú dijiste 2022. Esto tú lo tomaste con el año pasado, terminado. Claro, porque la Fiscalía, estos son todos datos de la Fiscalía, que vuelvo a agradecer a la Fiscalía, que produce muy buenos datos. También sacamos datos del Banco Mundial, de la Cepal, para comparar datos nuestros. Ya, lo que pasa es que como hoy día está, quiere decir, 2023 está peor que esto, entonces. Está yendo peor. Ya. Eso es, ya, sigue. está yendo peor. Ya, vamos peor. Entonces, la curva es la cantidad de, el índice que importa, que es los homicidios casi en mil habitantes. ¿Cuál es el sector más peligroso de Chile por lejos? Tarapacá, Iquique y Altospicio. 13,4. Fíjate, el doble de Chile. Pero, tenemos después Arica con el 17,1. Dios mío. Ahí tenemos, o sea, la frontera norte, la tenemos en la proyección 2034, y en lo que es América Latina, el 17,2. Para allá vamos. Para allá vamos. Parica, la frontera norte, que tal para acá. Luego vamos a Santiago. En Santiago, la zona más compleja, la centro norte, y la sur, y el occidente, que le llamamos Santiago Invisible, porque ahí vive el 73% que a nadie le importa. O sea, a nadie me refiero, políticos, editores. Hoy día conté que había 10, no, 11 editoriales de la nueva constitución, y ninguna de estos. Y ninguna del narco. Nada. Y ninguna de los incendios, del terrorismo, nada, nada. 11 columnas de la constitución. ¿Sabes por qué pasa eso? Por eso que usted está aquí, ¿ve? Acá está la razón. ¿Ve esto, no? Narnia. Santiago Oriente, 1,8 homicidios casi en mil habitantes. Yo vivo acá. ¿Dónde vive usted? En Narnia. ¿Usted? En Narnia. ¿Usted? En la reina, sí. En Narnia. Imagino que está. ¿Usted? En Narnia. Ya, ok. Eso explica, señores auditores, por qué hemos estado hablando todo este rato de constitución. ¿Por qué? ¿Por qué? En Santiago Oriente podemos darlo el lujo a hablar de constitución. De aborto, de cannabis, de... Sí, pero esto tiene que ver con la delincuencia, y estamos todos esperando que esta nueva constitución, en el fondo, sea un poquitito más... No, bárbara, la gente... No vamos a entrar en ese detalle. Ya, pero es lo que estamos esperando, dije. La gente dejó de tener el vijito más cuero cerrado. No, no, no. No, no, no. Oye, pero mira la diferencia. Muestren el próximo mapa, yo sé que a usted le gusta la constitución, pero... Muestren el próximo mapa, porque acá está todo claro. En eso estoy de acuerdo. Oye, oye, en el anterior, llama la atención que la Araucanía no destaque, fíjate. No destaque. Que tiene menos que Maule, que más o menos del mismo tamaño, y Maule no tiene conflictividad particular, y la Araucanía sí. 30 homicidios, porque están repartidos entre el Bío Bío, acuérdate que no son la Araucanía, Bío Bío y la Araucanía y los Ríos. Entonces tú juntas, como macro zona sur, ahí se dispara, ¿ya? Pero en el Bío Bío tienes muchos fallecidos, en todo sector de la Nalbo, de Golfo, Arauco. Pero miremos este mapa. Ahí está. ¡Nania! Acá yo separé, porque el oriente incluía la Florida y Macullo, dije, no, justo. Separemos... ¿Y Ñuñoa del centro está ahí? Sí. ¿Y Ñuñoa acá está? El centro de Nania. Ñuñoa, Providencia, La Reina... Estos son los límites de la... Y el triunfo de las Bermudas. Estos son los límites... Ya, pero... Chiquillo, estos son los límites de las fiscalías. La fiscalía, cuando dice la fiscalía de Centro-Norte, es esto que está en rojo. La fiscalía occidente, toma Cerrillos, Pudahuel, Maypup, Adel Hurtado, etc. La Sur, que es muy compleja, ¿cierto? La Pedro Aguirre Cerda, toma Los Espejos, La Sistena, El Bosque, San Bernardo, Puente Alto. La oriente, toma todo el barrio alto, más Macul y La Friga. Yo saqué Macul y La Friga. ¿Sabes cuál es el índice de Narnia puro? 0,7 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea, lo sube Macul y... Por supuesto. Entonces, cuando tú estás acá, ¿cuáles son tus preocupaciones? La nueva constitución. Yo puse acá una lista. El aborto, la libertad de elección, los 50 años, por cierto. El cannabis y el cambio climático. Esto es como... Yo voy a poner ahora lo que está en las prioridades de... Los animales, te parto. El centro norte. Los animales, te parto. Los animales son transversales. No se equivoquen. Las mascotas son transversales. Pero si yo voy al centro norte-occidente, en vez de nueva constitución, delincuencia. En vez de aborto, el principal problema de las mujeres es la violencia intrafamiliar. Los brutos, los maridos, las parejas, que son unos criminales, que les pegan y les sacan la plata. Ese es el principal problema. La libertad de elección, esto que vamos a ser todos libres de elegir, que es como un mancho, y decir, voy a elegir acá y acá, en realidad, es la lista espera. Ese es el problema, ¿no? Yo no soy libre de elegir. Los 50 años, la gente está preocupada al fin de mes. Esto es un contraste brutal. O sea, yo estoy... El presidente está con los 50 años y ahora sigue con los 50 años en Estados Unidos. Está bien. Pero la gente, 50 años, fin de mes. Te fijas la temporalidad distinta. La cannabis, que a mis compadres acá les encanta legalizarla, digamos, mata la cannabis. Vuelven niños tontos y adictos y el narcotráfico. Por eso, cuando todos los progres de Narnia empiezan con la legalización del pitito, hay varios ilustres ahí, ¿ya? Yo les digo, vaya a ver el daño que hace la marihuana acá. Y la basura, más que el cambio climático, y la basura, ¿sabes lo que pasa, Bárbara? Se acumulan los sitoriazos, las plazas, y nadie las saca. Por supuesto, y genera también focos de delincuencia. Para terminar, porque yo creo que lo que he querido hacer también acá es tratar de poner un poquito de contexto a lo que está pasando, porque a veces yo escucho desde el 13% que el problema en realidad es que hay muchos extremos o que no se sientan todos en una mesa a ponerse de acuerdo entre ellos mismos para no hablar de los problemas que afectan al resto y no sé cómo eso va a mover alguna vara. Pero bueno, vamos al Centro Norte. Vamos a donde... Fíjate que acá están los homicidios ubicados. Uno a uno. ¿Estoy como el inspector Vallejo, o no? No. Está ahí con un tono carísimo. Eso no quiero hacerlo. Ya. ¿Es como Carlos Pérez? No, Carlos Pérez. ¿Te va a salir nuevo? ¿En qué minuto se levantan luego? En cualquier momento levanta uno. Carlos Pinto es un grande. Sí, un gigante. Un gigante. Pero tú también. ¿Pero tú también? ¿Pero va a ir para allá? ¿Vos se va a ir para allá? ¿Pero no va a ir para allá? ¿Pero no va a ir para allá? Pero mira, este mapa que lo publicó la Fiscalía Centro Norte publicó un mapa con todos los homicidios que lo publicó en el diario. Nosotros lo digitalizamos, lo georrealizamos y educamos punto a punto. Y fíjese, hay cosas notables. Fíjese estos puntitos de acá. Ahí está San Jatan. Que están preocupados de... No sé de qué están preocupados. Eso es Nania también, ¿cierto? No, es el epicentro de Nania. Es como Icares. La capital de Nania. Entonces, se juntan en Icares a pesar del futuro de Chile y la inestabilidad. Es el clóset de Nania ya. Este es como la torre de Mordo ordenada. Ahí pasaría otro mundo. Claro. Entonces, dicen, si no aprobamos la revolución va a dar inestabilidad y nunca han ido al norte donde hay 60 pasos irregulares, donde el tren de Aragua entra. La inestabilidad existe. La inestabilidad está, pero se desatada. Pero ellos piensan que con el hilo mágico usted me quiere cambiar el tema. Yo sé. Pero no, fíjese en esto. No, pero ni una cosita roja. Fíjese en esto. No, porque es solo centro-norte. Ya. Solo centro-norte. Cuidado con los cálidos. Sí, centro-norte es Comuna de Santiago, Comuna de Quinta Normal, Comuna de Estación Central, Cerro Neado, Renca, Renca hasta acá, Conchalí, Recoleta, Huechuraba y Quiricura. Esa es la centro-norte que es la que tiene la mayor cantidad de homicidios bárbaras de todo Chile, por lejos. Fijé lo que vemos acá. ¿Ven lo que dice acá, no? Sí. ¿Qué dice? Burbuja presidencial. Burbuja presidencial. Acá vive el presidente. Vive rodeado de asesinar. Es el barrio del presidente, sí. Usted sabe que Chile es uno de los pocos casos donde el barrio del presidente está rodeado de homicidios. No pasa en Colombia, no pasa en Estados Unidos, para qué decir. Acá pasa eso, una cosa increíble. Sí, todo, todo, todo hacía presagiar, como diría Carlos Pinto, ¿no? Que una vez que el presidente Boric se trasladara a vivir ahí en el centro de Santiago, al barrio donde está el día, iba como a aumentar la seguridad y iban a disminuir los delitos, pero... Pasó lo contrario, ¿por qué? Porque estos compadres que están acá están compitiendo y vamos a explicar por qué están acá. Están desafiando a la autoridad. Por ejemplo, yo puse acá cabeza. ¿Sabe lo que es esto? Cabeza. En Prat con Serrano fue una cabeza humana. Ah, ya, pero no. Iba un señor caminando y vio una bolsa con mosca, la pateó así, la bruce y salió una cabeza de un hombre de 34 años. Los restos del cuerpo partieron, esto estaba al lado de la edición de Carabineros. Sí, esa noticia es cabrosa. Recordemos que el cuerpo fue repartido por... Repartido por la Alameda. Sí, la Alameda. Un antebrazo, un toro de la delicia. Una cosa maravillosa. Creada por Bernardo Higgins. Puse la moneda acá y acá mataron al Cabo Palma. ¿Te acuerdas al Cabo Palma? A Niamata. A Niamata con Prat. Ahora... Perdona, es bien impresionante en torno al centro y en torno a la Alameda. ¿Cómo va su venda? Muy buena observación, don José Gabriel. Usted sabe que... Usted sabe... Sí, usted tiene un padre de gran arquitecto. Vamos ahora a los barrios que explican esto. Con esto vamos a terminar. Ya. Hay tres barrios que explican esto. La corona del narcotráfico, héroes de la Concepción, la Pincolla, la Palmilla, esta es la Santa Inés, el Cortijo, ¿cierto? Todo el sector poniente de Cerro Navia. Y puse esta relación porque es Pablo Sesto porque ahí mataron a un niño de 16 años y le dieron cuatro tiros. ¿Y sabes cuánto duró la noticia? Una hora. Yo me pregunto si este puntito hubiera estado acá, en el colegio de mi hijo o en otro colegio, acá, y le hubiera metido cuatro tiros a un niño de 16 años de cualquier colegio del sector oriente. ¿Cuánto hubiera durado la noticia? 10 días. Entonces, esa cuestión, Pepe, tú que cachai de estos temas, indigna un poco. ¿Te fijas ahí? Me indigna mucho. ¿Cierto? Cierto. ¿Cierto? Entonces, cuando te dicen no, pero eso no va a arreglar la Constitución, no te preocupes. Entonces, si no me estarán, ok. Primer tema del narcotráfico. Fíjate, tenemos un narcotráfico en Balmaceda. ¿Cierto? Tenemos un narcotráfico en el barrio de Villavista, pero desatado. Primer color, rosado de narcotráfico. Segundo color, el más importante, comercio informal. Esta es la industria del homicidio de hoy día. Acá. Claro, es una industria rentable a morirse. ¿Cuáles ejes son? El más importante de todo, el eje puente, San Diego, Gran Avenida, que termina en Franklin. 10 de julio. La chimba, que es la vega, mercado de Tirsa Molina, lo invito a ir a ver allá, no vaya de día. El parque de los reyes, que está transformado verdaderamente en un desastre. ¿Cierto? La reja. Está la pequeña Caracas, así se llama. No entra la policía, ya, en pleno centro. Pequeña Caracas, pero está lleno de inmigrantes. Está lleno de inmigrantes, pero inmigrantes malos, que el 2% los quieren. Por supuesto. ¿Esto es Matasur? Eso es Matasur. Sí, y esto es 10 de julio. Este Matasur, acá también, y acá andan a hacer un allanamiento, encontraron no sé cuántos kilos de droga. Pero lo que te quiero decir es que estos barrios son barrios de cites, son barrios de piezas, son barrios de galpones, de los tipos, guardan a sus soldados, viven la gente que trabaja en comercio ambulante y trafican droga ahí. Y por último, el solo amarillo. ¿Ya? Esto es lo que explica qué es lo nuevo que tenemos hoy día. ¿Qué es lo que disparó las tasas a homicidio? Lo amarillo y lo azul. Según CIPER, las zonas ocupadas por el arco parte del 2009, nosotros las calculamos a los 20, se han duplicado. Duplicado. O sea, hoy día tenemos un millón y medio de chilenos viviendo en zonas controladas por el arco. Héroe de la Concepción, ya expliqué, la Palmilla, el Cortijo, la Parinacota, donde tampoco. Entonces, esta es la situación. Nosotros vivimos acá en una burbuja. ¿Me entiendes o no? Porque eso es lo que yo quiero transmitirle, que el 83% vive en una ciudad con estos problemas. ¿Ya? En Santiago. En Santiago. En Santiago. Próximo indultado viene en regiones. Con otro tema. Terminemos ya porque me ha alargado mucho, estimada. ya me... Tengo que... Viene Chichirane, viene Chichirane. La está rompiendo la red, la está rompiendo, pero lamentablemente... Yo le he mostrado que yo encuentro que está... Porque uno dice ¿Por qué no los pillan? Vamos adelante, por favor. Acá vamos a hacer un zoom de una zona más complicada que está al lado de la Casa del Presidente. Si nos ayuda nuestro... ¿Tienes idea de cuántos de esos crímenes reciben castigos sus protagonistas? Muy pocos. Como tiene el hecho el conocido. O sea... Son co-doctor desconocido, Efectivamente. Cuando tú ves el imputado desconocido del 2006 al 2020 crece así. Se dispara. Por arma de fuego crece así. O sea, acá estamos hablando de una... Sicariato también está clasificado. Esto es una guerra. Esto es una guerra por las calles comerciales donde está el comercio ambulante y la demanda enorme. Ya. Deja mostrarte nada más que acá está... Para los que se ubican esto en Tren Mapocho, acá está el Barça de Yungay, este barrio era maravilloso. Sí. Hoy día mira la cantidad de asesinatos, solo un año. Y yo acá hice un zoom y puse la plancheta de impuestos internos. Pasa, por favor. Y me di cuenta de que están todos los pasajes. Esto que voy a destacar son pasajes, son cités. Entonces usted agarra la plancheta de impuestos internos y ve esos cités y los va a recorrer y están todos tomados por las bandas. Entonces la pregunta es ¿por qué la policía no es propia a estos cités o no le multa a los tipos que están arrendando? Porque acá estos son los puntos que tienen a los vecinos en el barrio de Yungay desesperados por esto. Sí. ¿Ya? Terminemos con las propuestas Bárbara para poder darle paso a este hecho. Tenemos tres propuestas. Primero, en los barrios de narcotráfico nos hemos hecho hasta el cansazo y le quieren un despliegue rápido. Ya, de servicios, áreas deportivas y del Estado para evitarle control a las bandas y evitar el reclutamiento de los jóvenes. Esto es urgente. No se ha avanzado nada. El señor Vergara saca flores con un clavel, tiene que ponerse los zapatos, además no tiene mucho poder, tiene que irse a los barrios. Segundo, en el comercio informal lo que hizo la alcaldesa Matei cortar la cadena de distribución de los productos. No ir a los viejos que venden, ir a los camiones que les llevan. Requisar la bodega, meter preso a los dueños de la bodega y finalmente en CITES esto es urgente. Mira, a mí todas las semanas llaman vecinos con este tema. Está claro el puesto internos cuáles son los CITES, hay que ubicar a los propietarios, darle una multa, sobre tasa y si uno paga expropiación a grudo fiscal castigado. Así se hizo en Colombia. Se expropian y se hacen equipamientos pero no puedes tener tú 500, 600 zonas con arriendo irregular donde duermen estos delincuentes y donde se alcargan a tiro afectando la paz de los vecinos. Esta es la situación que les quería contar de guía. Tres propuestas concretas. Van a quedar las propuestas, ya lo saben, entonces en nuestras redes van a estar circulando al igual que cada una de las láminas de El Mapa Poduje. Muchas gracias Iván, espectacular. De verdad que esta es una sección increíble y en las redes ahí todos mandan felicitaciones y agradecimientos por todo el trabajo que has hecho. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decir solamente a propósito que me indica producción que el martes sin filtro vamos a tener una versión spin-off de este mapa con un tema de enorme contingencia el martes sin filtro no se lo pierdan. Ya, el martes puede adelantar un poquito más que por favor contribuciones ¡Contribuciones! ¡Wow! ¿Quiénes pagan y quiénes no pagan? En El Mapa Poduje el día martes en sin filtro.